Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta primera edición de cuentos para ir a dormir y no dormirte en el intento. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro formidable. Ya empezaron las clases escolares y con ello una pregunta que siempre me hacen los padres de familia. ¿Cómo motivo a mi hijo, a mi hija a leer? Y bueno, antes que motivarlo a leer, habría que preguntarle para qué quieres que lea. Y antes que motivarlo a que lea en sí mismo, habría que preguntarle cuáles son los temas de su interés para a partir de eso generar un punto en convergencia. Para eso, el día de hoy, te traigo un cuento formidable. Un maestro de maestros, Héctor Jaimunro, alias Zaki. Vamos a leer el cuentista. Era una tarde calurosa y el vagón del tren estaba lleno. Había una señora, dos niños y la tía de los niños y del otro lado un hombre soltero. Tanto la tía como los niños conversaban de manera limitada y protocolar. La mayoría de los comentarios de la tía empezaban por no y casi todos los comentarios de los niños empezaban por un por qué. ¿Por qué sacan a esas ovejas fuera del campo? Preguntó una de las niñas. Supongo, dijo la tía, que las llevan a otro campo en el que hay más hierba. Pero en ese campo hay montones de hierba, protestó. No hay otra cosa que no sea hierba, tía. Quizás la hierba de otro campo es mejor, decía la tía, un poco harta, un poco ya cansada de las constantes preguntas de los niños. Entonces fue que ocurrió. Acérquense, acérquense, dijo la tía. Voy a contarles una historia. A todo esto, del otro lado había un hombre soltero que miraba la escena. La tía contó la historia de una niña que se hacía amiga de todo el mundo y que a causa de su bondad fue salvada de un toro enloquecido. Que el toro enloquecido además quedó sorprendido por lo buena que era la niña y admiraba entonces muchísimo su moral. Un plomo de historia, a decir verdad. ¿No la habrían salvado si no hubiese sido buena? Protestó la niña. El soltero sonrió. Porque esa era la pregunta que él mismo hubiese querido hacer. ¿Qué pasa con aquellas personas que no son buenas necesariamente? ¿Qué significa lo bueno? ¿Qué significa lo malo? Pensaba él, mientras los niños fulminaban a preguntas a su tía. Esta es la historia más tonta que he oído nunca, dijo la niña. Después de la segunda parte me distraje, me perdí. Entonces fue que el soltero se acercó a la escena. No parece que usted tenga mucho éxito como contadora de historias, le dijo a la tía. La tía, como era de esperarse, se ofendió. Es muy difícil contarle historias a los chicos hoy en día, dijo la tía. Yo no estoy de acuerdo con usted, dijo el soltero. Quizás le gustaría a usted contarle una historia a los niños, dijo la tía. Cuéntenos, cuéntenos una historia, dijo la mayor de las niñas. Y entonces el soltero empezó a hacer su trabajo. Érase una vez una niña pequeña llamada Berta, que era extremadamente buena. Aunque no lo dijeron, las niñas pusieron de inmediato cara de póker y desataron su poco interés sobre la historia. Esta niña, continuó el soltero, hacía todo lo que le mandaban. Siempre, siempre decía la verdad. Mantenía la ropa limpia, tenía buenos modales, era tan buena que ganó varias medallas por su bondad y siempre las llevaba puestas en su vestido. Tenía, por ejemplo, una medalla por obediencia, otra medalla por puntualidad y una tercera medalla por buen comportamiento. Todas estas eran medallas grandes, de metal, y chocaban entre sí unas con otras cada vez que caminaba, porque ningún otro niño de la ciudad en la que vivía tenía esas tres medallas. Así que todos sabían que esa debía ser una chica extraordinariamente buena. ¿Qué tan buena era? Preguntó una de las niñas. Terriblemente buena, dijo el soltero, y la palabra acompañada de buena con terrible produjo en los niños una inevitable sensación de satisfacción momentánea. Continuó el soltero. Todos hablaban de su bondad. Y el príncipe de aquel país se enteró de aquello y dijo que, ya que esa niña era tan buena, pero tan buena, debía tener permiso para pasear una vez a la semana por su parque, que estaba justo afuera de la ciudad. Era un parque muy bonito y nunca, jamás, se le había permitido la entrada a los niños. Por eso fue un gran honor para esa niña llamada Berta tener un permiso para poder entrar. ¿Había alguna oveja en el parque? Preguntó una de las niñas. No, dijo el soltero. No habían ovejas. ¿Y por qué no había ovejas? Preguntó otra vez otra de las niñas. Y la tía, socarronamente, maquiavélicamente, soltó una sonrisa, como diciendo, aguántatelas. En el parque no había ovejas, continuó el soltero sin inmutarse, porque una vez la madre del príncipe tuvo un sueño en el que su hijo era asesinado por una oveja. Y además, en el sueño también aparecía un reloj de pared que le caía encima. ¡Por eso el príncipe no tenía ovejas en el parque y tampoco tenía relojes en el palacio! La tía, estupefacta, contuvo un gesto de sorpresa. Entonces, dijo una de las niñas, ¿el príncipe fue asesinado por una oveja asesina? Todavía está vivo, dijo. No podemos decir si el sueño se va a hacer realidad. De todos modos, aunque no hay ovejas en el parque, sí había muchos cerditos corriendo por todas partes. ¿Y de qué color eran los cerditos negros con cara blanca? Y entonces, y entonces, el soltero se detuvo para que los niños recrearan en su imaginación la cara de los cerditos y de todos los tesoros que había en el parque. Berta, la niña buena, sintió muchísimo que no hubiesen flores en el parque, porque había prometido alguna de sus tías con lágrimas en los ojos, que no arrancaría, como niña buena que era, ninguna de las flores del príncipe. ¿Y por qué no había flores? Porque los cerditos habían comido todas las flores, contestó el soltero. Hubo un murmullo de aprobación por parte de toda la audiencia, y el soltero prosiguió. En el parque, había muchas cosas deliciosas. Había estanques con peces dorados, azules y verdes, loros, loros que cantaban todos los días melodías de lo más inteligentes, porque los loros, sabrán ustedes, son los animales más inteligentes de toda la fauna. Berta caminó de arriba hacia abajo, disfrutando y regocijándose en ese inmenso y fabuloso jardín. Pensó, si no hubiese sido tan buena, no hubiese ganado este privilegio de poder pasar por aquí. Y justo, 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 en ese momento, apareció por ahí un enorme lobo, que quería ver si es que podía atrapar alguno de los cerditos que anteriormente se habían comido las flores. ¿De qué color era el lobo? Preguntaron los niños. Era color barro, con una lengua negra, ojos grises y pálidos que brillaban con inexplicable ferocidad. Y lo primero que vio fue a Berta. Su delantal, inmaculado, blanco y limpio, podía ser visto a una gran distancia. Berta entonces vio al lobo, que se dirigía hacia ella, y empezó a desear que nunca le hubieran permitido entrar en el parque. Y corrió, 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 corrió todo lo que pudo. El lobo la siguió, dando enormes saltos. Y Berta consiguió llegar a uno de los matorrales, y se escondió a uno de los arbustos más espesos. Si no hubiera sido tan extraordinariamente buena, ahora estaría en la ciudad, completamente segura, pensó Berta. Sin embargo, el olor del arbusto era tan fuerte, que el lobo no pudo evitar olfatear y ver dónde estaba escondida Berta. Pero de pronto, Berta tuvo una idea. Quedarse quieta, no moverse. Ahí, agazapada entre los arbustos, deseando no ser increíblemente buena y haberse ganado el privilegio, el lobo se fue yendo, lentamente, con su color barro. Y Berta sintió que se había alejado. Cuando de pronto dio un pequeño salto para incorporarse, el lobo escuchó el sonido de las medallas chocando entre sí y la atacó. Se lanzó dentro de ella, brillando con su ferocidad. Sacó a Berta de ahí y la devoró hasta el último bocado. Y todo lo que quedó de ella fueron sus zapatos, algunos pedazos de su delantal blanco y las tres medallas de bondad completamente intactas. ¿Mató a alguno de los cerditos? Preguntó la niña. No, todos escaparon. La historia empezó mal, dijo una de las niñas, pero tenía un final bonito. Es la mejor historia que me han contado jamás, dijo la mayor de las niñas. La tía se paró y dijo, estoy en desacuerdo, esta es una barbaridad, es una historia de lo menos apropiada para explicarle a los niños pequeños el significado de la muerte. De todos modos, dijo el soltero, cogiendo sus pertenencias y dispuesto a abandonar el tren, los he mantenido quietos durante diez minutos, mucho más de lo que usted pudo. ¡Infeliz! Dijo la tía mientras bajaba al andén de la estación. Durante los próximos seis meses, esos niños asaltarán a la tía con preguntas en público, pidiéndole una historia inapropiada. Nos vemos el próximo miércoles con más historias.